A veces la gente se vuelve loca en estas cosas, pero bueno, entonces, lo que le estaba comentando, ustedes decían participar, aún cuando los partidos que promovieron la revocatoria no participan, y participan con los 22 candidatos, ¿quiénes son sus candidatos? Aparte de usted que es líder del grupo. Bueno, principalmente lo que hemos hecho a través de la... es buscar 22 candidatos que son dirigentes de los distritos, ¿no? Por ejemplo, está el distrito de Chorzica, el distrito de Puente Piedra, el distrito del RIMAC, el distrito de Villa El Salvador, y así, efectivamente, ¿para qué? Para que la ciudadanía esté representada también en sus respectivos distritos, porque cada distrito tiene una problemática. Claro. Entonces, ¿son jóvenes, básicamente? Tenemos un mix. Mix. Yo no soy tan joven, ¿no? O sea, sí. 47 años. ¿Cómo que voy a ser joven? Imagínese usted, casi mi edad. Pero es un mix, ¿no? Hay juventud, hay la cuota de las damas, y también. O sea, es un mix. ¿Y para qué estamos muy, muy bien representados? Estamos trabajando activamente. Muy, muy bien. Principalmente hemos recorrido toda la zona, la periferia de Lima, toda, y hemos tenido muchísima acogida. Para mí ha sido un orgullo y un honor el que la gente nuevamente... El partido, efectivamente, como tú decías, mencionaban de que ya creían que el partido estaba muerto. Y esta era también, y esta ha sido justamente una de las razones principales por el cual yo me atreví a postular en estas elecciones. Así es. Bueno, va a ser incómodo, va a ser molesto, hay que hacerlo. Ahora, ¿por qué votar por Acción Popular? Porque son siete opciones. Felizmente, la cédula es muy sencilla. Son siete opciones. Y por acá la tenemos... Yo tengo otra en mi cara en la radio, pero acá no tengo una. No, creo que ya no. Entonces son siete opciones. Muy bien. ¿Ustedes en qué casillero van? En el número tres. Tres, perfecto. ¿Por qué votar por ustedes y no votar por nosotros seis? Por alguno, los otros seis. Bueno. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué aporte van a dar? ¿Qué cosa única, irrepetible hay? La primera razón es que somos un partido serio, somos un partido responsable y somos un partido honesto. Es lo más importante. No tenemos un pasivo político. Si bien es cierto, también hemos tenido experiencia de gobierno con don Fernando Belaúnde, nuestro fundador, en dos oportunidades y posteriormente con el doctor Valentín Paniagua Curazao. Asimismo, también hemos tenido periodos de alcaldes, como el arquitecto Antenor Orrego. Y principalmente porque nosotros no queremos tampoco hacer una campaña en la cual vamos a tratar de destruir a la señora Susana Villarán. Lo que queremos es coadyuvar a la gobernabilidad de Lima en cuatro aspectos principales, ¿no? Que son la seguridad ciudadana, la reforma del transporte, el apoyo a la reforma del transporte, la fiscalización objetiva y la transparencia en la gestión y finalmente apoyar al emprendimiento. Porque hoy reconocemos que el 80% de nuestros ciudadanos limeños son emprendedores. Es una raza pujante, es un crisol Lima que abarca a todas las ciudades del Perú. Y realmente yo creo que inclusive deberíamos ya hacer un departamento de identidad nacional para que Lima tenga su propia identidad porque hoy pues tenemos de todo, ¿no? Ahora, entonces, la idea es colocar en la lista regidores que representan distintas zonas de Lima y trabajar sobre estos ejes que usted ha anunciado. Eso los diferenciaría. Qué costosas son estas campañas, ¿no? Porque fíjense, mire, me acaban de avisar que han suspendido las clases en el colegio de mi hijo. El viernes y el lunes. Y todos los niños de Lima se quedan sin clases, ¿no? Viernes y lunes. Porque hay que armar las cosas y desarmarlas y limpiar el colegio. Es tremendo. Y la mamá que se hace con el niño cuatro días con este sol, no pues, qué cosa es esto. Qué barbaridad. Pero al margen de la molestia, como dicen todos, ustedes no tienen representantes ahorita en Lima, ¿no? No tenemos representantes en Lima, efectivamente. ¿No participaron la vez pasada? No, sí participamos con el señor Alegría. Ah, claro. El que, el increíble Hall creo que... Claro, pero no sacaron ni un hito, ¿no? No sacaron, no. Ni un hito, sí, carajo. ¿Y qué les hace sentir que esta vez sí la hacen? Pues estamos trabajando para ello, ¿no? La política es un tema de vaivenes también, hay que recordar eso. No necesariamente, uno siempre va a estar en la picota. Pero lo importante es que hoy tenemos un equipo de trabajo que está trabajando muchísimo, que está trabajando en el campo, inclusive yo, por eso estoy así. Y la gente está... yo siento que la gente quiere mucho a la Lampa. Claro, bueno, tiene trayectoria. Pero hay gente que dice, pero son partidos que ya están agonizando, ¿no? Usted dice, no. Vamos a ver, este termómetro, el 24, veremos si realmente estamos agonizando o estamos nuevamente en ascenso. Con arraigo popular o no. Y usted tiene trabajo así de bases. Estamos trabajando en eso. Y obviamente lo que sí hay que hacer es un trabajo muy duro en acción popular, por reinsertar a nueva gente, por reinsertar a los jóvenes, y por hacer trabajo a base. Claro, por más contacto popular, ¿no? Por más arraigo popular. Claro, ustedes tenían, como ha pasado con muchos partidos, una figura tan carismática como Fernando Belagunde, y luego su muerte. Bueno, tuvieron esta cosa increíble que Valentín Mariano fue presidente de Transición, un renacer, pues, de acción popular, si se quiere. Y siempre han colocado congresistas, de una forma u otra. Y nunca han perdido su inscripción. Entonces, también hay que decir que tiene su mérito. El día que pierdan la inscripción, yo no sé qué va a pasar. Claro, tiene su mérito, pero hay que incorporar gente joven, gente nueva, hay que tener trabajo de bases, hay que tener comités en todo el país, hay que tener una vida política activa. Yo creo en los partidos políticos, soy una gran ferviente creyente. Yo, Rosa María, soy nuevo en el partido. Yo tengo tres años. Entonces, yo sí creo que debemos renovar, como todo se renueve en la vida, es un tema... ¿Por qué los 45 años? Ahora sí me meto a la política. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre me enseñaron, antes que tú ingreses a política, porque siempre me ha gustado, tú debes de hacerte como persona, como profesional, como padre. Primero comes, ¿no?, solo, y después vas a comer del Estado. Y no, no tanto de comer del Estado, sino después yo creo que yo puedo, estoy en capacidad de poder brindar mis experiencias y poder volcar algo al, bueno, a mi ciudad y ojalá que al país. O sea, hacer algo que valga la pena por los demás, ¿no es cierto?, pero partiendo de una experiencia propia, ¿no es cierto?, que recibes militantes hace tres años. Hace tres años. Lo cual indica una buena cosa, que es que en poco tiempo se puede hacer carrera, ¿no es cierto?, dentro del partido, digamos. El partido, para qué, es muy, muy, en ese sentido es muy serio, ¿no? El partido, si tú tienes las ganas, si tú tienes el deseo de hacerlo, pues lo puedes hacer. Y siempre vas a tener, pues, a las bases que apoyan, ¿no? O sea, eso no es, no es un... porque a veces dicen, no, hijito, tú no es para 15 años, porque los viejos... Y el presidente Popular tiene un montón de viejos, ¿no? Pero yo, no, los viejos no van a querer, no. No, no, mira, hoy nos vamos a reunir en la Plaza San Martín, y están yendo todos, inclusive, ¿no? ¿A qué hora es hacerlo en la Plaza San Martín? A las 11, yo he venido... ¡Ahorita! Yo he venido, justamente, por la invitación que... ¿Ya? ¿A las 11 de la mañana se reúne el Grupo de Acción Popular? No, se reúnen todos los candidatos de todos los partidos políticos. ¡Ah, qué divertido! ¿En la Plaza San Martín? En la Plaza San Martín, porque esto va a ser el cierre de campaña que se hace por primera vez, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de Voto Informado, en la cual cada uno hace sus propuestas, inclusive va a terminar con una fiesta, lo cual a mí me parece muy bien. ¿Me parece muy bien? Es que, la verdad, estas elecciones son sui generis, pues, ¿no? Son chiquitas, en el sentido de que son solo 7 grupos, cada uno presenta 22, pero es solo un símbolo, es con proporción. Entonces, a pesar de que son 140 y tantos candidatos, no hay que conocerlos a todos, basta conocer a las cabezas de lista. Y los símbolos, porque uno marca el símbolo, hay que tener presencia que hay mucha confusión, creen que no, hay que marcar por Víctor Belagún, no, no. Hay que marcar el símbolo de su preferencia, son 7 cuadros, como dice Rosa María, y uno marca... Uno, porque la gente dice, son dos preferenciales, ¿no? ¡No, no! Uno, 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 nada más que uno, para regidores. Sí, nada más. Esto no es una elección para alcalde, no es nuestra gestión, debería ser una elección mucho más simple, pero lamentablemente, pues, hay que informar, ¿no? Hay que informar. Es bien sencilla, y a los que tocas el miembro de mesa, no la van a pasar mal, rapidito, va a ser muy rapidito. La verdad que eso sí, me alegra, pero claro, para los colegios, para la ciudad, para esto, cuesta 260 millones de soles, un disparate, finalmente un disparate. No solamente eso, sino hay un 50%, según las encuestas, que no esté enterado, y adicionalmente este es un proceso que yo le llamo visceral, porque nadie quiere ir, nadie quiere perder su domingo, va a haber tráfico. ¡El sol! Está saliendo el sol, un playazo para el domingo. Yo justamente le decía a mis hijos, no, no lo fue el domingo, porque voy a estar en la campaña de papá, papá. Papá, qué campaña, pues, hijito, es domingo, ¿no? En fin, yo espero que todo el mundo vaya a votar muy temprano, aprovechando el sol, así se instalen las mesas rápido y salgamos del asunto. Ojalá. La vez pasada en marzo, las mesas, muchas no se instalaron, sino hasta las 10, 11 de la mañana. Sí, efectivamente. O sea, se suponía que hasta el 12 del día, si no se instalaban, cierran la mesa, y cerraron cuatro en Lima. No hay que decir, pero costó un trabajo abrirlas, es decir... Es que nadie quiere ir, ¿no? Nadie quiere participar, nadie tiene la Comisión Democrática, ¿no? No es eso, sino que es una pereza espantosa, nada más para elegir qué. Para elegir qué. ¿Por qué vamos a elegir regidores? ¿Por qué? Porque los votaste, pues. Si no los hubieras votado, ¿para qué los votamos? Si no los hubieras votado, no los hubieras votar ahora. ¿Los votaste? Piña, pues, no tienes que votar. Pero irónico, ¿no? O sea, quien trata de votarlo no participa en esta elección. Y nos hace gastar 260 millones de soles que pudieron haberse utilizado en otras cosas mucho más importantes. El APRA, Solidaridad Nacional, el Fujimorismo, Marco Tulio, nadie de esos participa. ¡Nadie de esos participa! Yo, Ana María, Rosa María, perdón, te quería comentar de que, hablando de Acción Popular, nosotros en las encuestas, hasta ahora, obviamente, siendo muy cauteloso porque somos un partido muy serio que respeta todas las instancias, vamos en tercer lugar, lo cual significa que el partido nuevamente está tomando el miedo. Ahora, hay una cosa que no sé. En este tipo de elecciones, nadie se ha preocupado, ¿no? ¿Se pueden difundir encuestas? Yo creo que no. Ya no, me parece que ya no. Ya no. Se han estado difundiendo hasta la semana, hasta el domingo. Una semana antes, en este caso. Sí, sí. Entonces... Sí, una semana antes. Me imagino que por internet... Miren, la única cosa buena es que la ley seca se aplica recién a partir del sábado. Antes era a partir de mañana, había la ley seca. Tres días. Tres días, ley seca, veía la cara de... ¡Tres días! O sea, te casabas el viernes, piña, ya no había matrimonio. No puede ser, pues. O sea, uno acepta la restricción de sus derechos por un fin superior, ¿no es cierto? Pero no de cualquier forma. Pero para hablar de estos temas va a venir el señor de la ONPE. Ahorita vamos a hablar con él. Yo les deseo mucha suerte a Víctor de la ONPE, don Sález, candidato a Ciudad Popular, al regidor y a todo su grupo. Él se va ahorita al centro de Lima, a las 11 de la mañana ya, ahorita se va en el metropolitano, se regresa ya. Y con su gente va a participar en un evento en el cual usted puede acercarse, hacer preguntas. Y van a estar todos los partidos. Así es. Que me parece una especie de festival partidario, me parece ideal. Qué bonito sería que las elecciones generales fueran así, ¿no? Ojalá. Todos los candidatos son una plaza y la gente se acerca. ¡Ay, oyante! ¿Cómo vas a uner? No sé. A ver, no asumir, explica, ¿no? Paja, ¿no? Pero eso no pasa en las elecciones generales. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con el señor Marco Basauri, justamente nuestro invitado a la OMP, que viene con las elecciones.